Aquí le damos las buenas noches Señor Fernando Sí, Fernando Moreno Sí, 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 escucho Yo quería comentarle algo que me tiene muy preocupado Sí, cuente, cuente, bienvenido Sí, sí, puedo molestar No, no, para nada, cuente ¿Cuál es su nombre? Ah, bueno Hace tiempo Sí Que quería llamar Y lo que pasa Sí Es que no me animaba mucho Bueno, pero se animó ¿Cuál es su nombre? Cuéntenos Hola Bueno Sí Resulta Que conocí a un gaucho A un gaucho, un gaucho Llamado Estanildo Goyeneue Ajá, sí Y... 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 Bueno Nunca me imaginé Sí Pero Cuando me mostró el falcón Usted no sabe Cómo me gustó Ah, bueno Me alegro mucho ¿Por qué? Sí Soy un amante Sí De los falcones Un amante de los falcones Bien Háganlo más rápido Porque estamos en televisión, hombre ¿Sí? Un poquito más rápido Hola Más rápido, más rápido Bueno Yo hablo así ¿Qué querés que haga? Bueno Pero No sé No te llamo más Fernando Moreno No te llamo más Bueno, no llame más No llame más Hasta luego Bueno Ahí tuvimos esa llamada al aire Ahora sí vamos con lo prometido